¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Esto es un tema importante, mucho más de lo que queréis, mucho más de lo que sabe mucha gente, porque para quienes no lo sepan, esta Sparrow es la más rápida del juego. Con diferencia, el resto puede poner 160 pero esta es un poco más rápida. ¿Por qué? Porque los desarrolladores durante el desarrollo de más allá de la luz decidieron hacerla un poco más rápido para que les sea más fácil navegar por el entorno y desarrollar más allá de la luz más fácilmente. El caso es que se quedó así y luego decidieron ponerla en el apartado de las armas y equipamiento exótico de otros años. Lo puedes comprar con botín de conquista. No sé si tengo aquí para mostraros, botín de conquista. Vale, pues con esto lo puedes comprar. Entonces, la más rápida del juego. Yo para qué quiero utilizar otra Sparrow ahora mismo. Es una lástima para la gente que ha gastado dinero porque lógicamente esto está en Eververso. Puedes comprar muchas cosas estas en Eververso y cuestan plata, cuestan dinero. Es una lástima por eso porque básicamente no pueden hacer nada más. O sea, y personalmente, hay un montón de Sparrow. Estas son algunas de mis favoritas, ahora se las enseño por encima. Que me gustaría usar, pero no uso porque es que siempre puntual es la más rápida con diferencia. ¿Vale? Y yo para qué quiero perder tiempo yendo de un lado para otro. ¿Vale? O sea, es que sí. O sea, después de mucho tiempo y después de haber variado de vez en cuando simplemente por usar otra Sparrow, termino siempre con siempre puntual. ¿Vale? Porque es que es la más rápida. Entonces, una de dos. O, haces que el resto de Sparrow puedan mejorarse o puedan llegar a alcanzar la velocidad de siempre puntual. O, haces que sean algún tipo de ornamento. ¿Vale? Para quienes no lo sepáis, las Sparrow también tienen distintas ventajas. Por ejemplo, esto hace que las armas se recarguen automáticamente al subir al vehículo, lo cual es muy útil. ¿Vale? Si sabes usarlo. También tenemos esto para abrir los estabilizadores. En fin, hay algunas que varían. ¿Vale? Así que imagínate que te da la posibilidad de ponerle el ornamento de otra Sparrow. Cualquiera otra que hayas desbloqueado. ¿Vale? En ese caso podríamos ponerle el ornamento a esta Sparrow. ¿Vale? Y así dejar de tirar del resto de Sparrow. ¿Vale? Además, sí. O sea, creo que sería perfecto hacer eso. O, si no, pues como os digo, mejorar el resto. Porque si no, ¿para qué usarla? Esta, por cierto, me costó 45 fragmentos. Para quienes no lo sepan eso, simplemente por recordarlo, tuvimos que patearnos Marte. Y todos sus rincones para poder encontrar los 45 fragmentos y poder conseguir esta pinche Sparrow. Entre otras cosas. Así que, por favor, Dunge, haz cambios ya con las Sparrow porque son necesarios. Os quiero recordar, quizás, o sea, no estoy del todo seguro, pero... O, de hecho, no era ninguna entrevista, era una filtración. Que decía que Dunge había intentado hacer Sparrow 2.0. ¿Vale? Que incluían una diversidad de cambios. ¿Vale? No todos, de hecho, no sé si incluían lo que os estoy mencionando ahora mismo. Y tuvieron que echarse para atrás debido al motor del juego. Es decir, no pudieron lograr hacerlo. O lo dejaron para más tarde, ¿vale? No tenían los recursos en ese momento y el tiempo para dedicarse a ello. Así que, al menos, esto lo veo necesario. Porque es que muchos jugadores, yo creo que un gran porcentaje, están usando solo esta Sparrow porque es la más rápida. Y creo que es hora de cambiarlo. Así que... Sí, decidme vosotros qué haríais para cambiar rastas. Estas, por cierto, eran algunas de mis favoritas. Decidme cuáles son las vuestras, abajo en los comentarios. ¿Y qué opináis respecto a este tema? Creo que era un tema importante. Aquí para que veáis una pequeña demostración. Aquí veis lo rápido que va, siempre puntual. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ponernos cualquier otra, si es que no me echan de los servidores. Y vamos para allá. Mira, Bungie, por favor, arregla también esto. Arregla los servidores. ¿Sabes? Creo que no hay mejor forma de terminar el vídeo. Bungie, tienes cosas que hacer hasta Lifefall. Así que espero que las estés haciendo. Esta temporada, mira, te la paso. ¿Vale? Una temporada de relleno. Esperemos que estén aprovechando el tiempo o para descansar o, más importante aún, para trabajar en Lifefall en la próxima temporada. ¿Vale? Vamos. Esta temporada les voy a dar el pase. He criticado lo que no me gusta, lógicamente. He dicho lo que me gusta también. ¿Vale? Hay gente que dice, ¿por qué ahora dices que te gusta esto si luego decías que no te gusta? Digo lo que me gusta y digo lo que no me gusta. ¿Vale? Así de claro. Así que voy a darles el pase esta temporada. Esperemos que la próxima esté mejor. y Lifefall y que hagan esos cambios de Sparrow. Decidme lo que piensais sobre todo de esto abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.